Progreso Si me entendió Y ahorita ella creo que se armó con todo No le puedo decir Uy hoy tú tienes que apoyar al pueblo Claro Y ahí está la pared, ya lo vio donde lo tiene puesto No te daño la salud, por favor Vecinos de Chuchurú Puerto protestaron este día por los trabajos de construcción De una antena de 30 metros de altura de la empresa Nextel en una zona habitacional Lo que según dijeron podría ocasionarles cáncer y otros problemas de salud Los habitantes, la mayoría vecinos del rumbo Afirmaron que no permitirán la instalación de la antena Los trabajos se realizan en la calle 24 por 27 y 29 de la colonia Esperanza En Chuchurú En donde más de una veintena de vecinos organizaron hoy un plantón para protestar por la obra Los vecinos se manifestaron contra el Ayuntamiento de Progreso y sus autoridades Por autorizar los trabajos Y porque la comuna recibió, según dijeron 300 mil pesos por dar los permisos para estos trabajos No estamos en contra de la tecnología Simplemente estamos evitando problemas más adelante con la salud de los niños Y de la gente que vive por acá Y es muy peligroso, no tanto por las radiaciones Sino que en épocas de vientos, de ciclones, de nortes Cualquier mal trabajo que hagan, haya una falla Va a ser un peligro para toda la comunidad ¿Se notificaron de esta obra? No, 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 para nada Yo lo supe por otras fuentes y ya vine a investigar Y fue que ya la señora de la dueña de la casa me vino a decir Que se veía que ya le habían dañado su casa Y sí, no voy a permitir que sigan trabajando acá ¿Pese a la autorización? Así es Así es, haya permiso, no haya permiso No voy a permitir que sigan trabajando Qué bueno que tenemos el apoyo de nuestro comisario No vamos a permitir que esta antena sea instalada en este lugar Porque no estamos de acuerdo en que sea instalada una antena más De este peso, de esta altura y de la capacidad que tiene Y sobre todo del daño que puede causar a todas las familias en Chicxulub La antena no se instala en Chicxulub Tenemos el apoyo de nuestra autoridad y el apoyo de todos los vecinos La dueña del predio donde se construye la antena Es la señora Marilu Figueroa Salazar Quien señaló que la obra no afecta a nadie Y que la antena no ocasiona problemas de salud Aunque la mayoría de los vecinos piensan lo contrario La propietaria del terreno dijo que ya tiene los permisos municipales de construcción Y que Nextel le paga 6 mil pesos mensuales por la renta de su propiedad El comisario de Chicxulub Puerto, Ariel Domínguez Manifestó que nadie le informó de la construcción de esta antena Y que ni siquiera el ayuntamiento se lo dijo Señaló que apoyará a los vecinos hasta las últimas consecuencias Para que no se realice esta obra Con información de Oscar Pérez Imágenes y edición de Miguel Duarte Progreso